¿Cómo estamos gente? Bueno, acá estamos con otro video. El otro día arrancamos para una arrocera. Teníamos el dato ahí que estaban entrando los chanchos fuertes. Arrancamos para el lugar. Estaba bravo el arroz, estaba alto. Fuimos para un extremo donde había un campo limpio, que ellos a veces vienen de ahí, de ese lado. Y bueno, tuvimos la suerte de que apareciera. Apareció uno primero, no nos dio para acercarnos antes de que entrara a la arrocera. Después nos arrimamos un poco más, venía otro. Nos arrimamos un poco más y bueno, pudimos hacer un tiro. Un tiro a 220 metros, estaba lejos, pero no nos quedaba otra porque no nos daba tiempo de llegar. Salió un precioso tiro. Se quedó en el lugar el chancho. Después quedamos apostados ahí, esperando a ver si entraba algún otro. Y más o menos alrededor de una hora de que habíamos matado a este, vimos que venía otro chancho. Que resultó ser una chancho. También intentamos cortarle el paso, nos arrimamos lo más que pudimos, hasta que vimos que ya no había más espacio para arrimarse. Y bueno, nos quedamos ahí para tratar de hacer un tiro. Que bueno, como verán, hago el disparo ahí. Estaba lejos la chancha, creo que estaba más lejos que el chancho. Esta no pude medir. Y bueno, le pego el tiro. Sale disparando. Pensé que le había errado en un principio. Y como van a ver en el video, después del tiro sale corriendo la chancha. Y bueno, le quedé esperando a ver si hacía un parate para hacer un tiro. Y bueno, hasta que vi que empezó a correr con dificultad. Y bueno, me di cuenta de que le había pegado. La chancha corre, corre, corre. Hasta que bueno, se le terminó el combustible. Y cayó enfrente mío prácticamente. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y será hasta la próxima. Un abrazo para todos. Gracias.